Es un hecho tremendo, tremendo este relato también de este vecino sobre lo que le pasó a Samantha, esta joven de 22, 23 años, no tiene mucho más que eso. Este vecino, atención, la llevó caminando tres cuadras hasta que pararon un colectivo y se fueron al hospital. Pensó que había sido golpeada y cuando llegaron al hospital se encontraron con que tenía un balazo en la cabeza. Su estado es realmente preocupante, es crítico su estado de salud, está en estado reservado en el hospital Perrando. Y este hombre, el vecino que le ayudó, no quiso mostrar su identidad, no quiso dar su nombre, porque hay mucho miedo en torno a esto y a la posibilidad de quien haya sido el responsable de esto. Y estamos en comunicación con una amiga también de Samantha, quien por las mismas razones nos pidió resguardar su identidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Te saludamos desde el aire de Canal 9. Muy buenos días, si se puede decir buenos días. Sí. Tenemos una compañera internada grave en el hospital Perrando, que está peleando por su vida. ¿Qué sabés vos del caso? Porque se habló de que, bueno, Samantha era una trabajadora sexual y que podría haber sido un cliente. Sí, hace un año Samantha ejercía la prostitución y ella se encontraba con otra chica trans más y dos mujeres trabajadoras sexuales más. Sí. Lo que pasa es que las chicas tienen miedo, porque el supuesto autor del hecho es una persona brava. Ajá. ¿Las mujeres estas que estaban en el mismo domicilio donde estaba Samantha al momento del ataque? Las mujeres estaban trabajando. Sí. El hombre este le alza a la compañera de Samantha a los golpes. También tiene golpes en la cabeza. Ajá. La otra chica trans también tiene golpes en la cabeza. No llega a tenerle el disparo en la cabeza, pero tiene golpes. ¿Él la alza por la fuerza a esta otra chica y después se rompe en la vivienda? Exactamente. Ajá. Y la golpe le dice dónde vive Samantha, dónde vive Samantha a la otra chica trans. Sí. La otra chica trans, tan golpeada que estaba, lo lleva hasta la casa, hasta donde estaba Samantha, y ahí fue golpeada, ahí fue baleada Samantha. Ajá. O sea, fue dirigido a ella, no a ninguna de las otras integrantes de la casa. Fue por ella. A ella, fue directamente a ella. Samantha, ¿estaba bajo alguna clase de amenaza o algo que la ponga en riesgo por esto? Para tratar de entender, ¿no? ¿Cómo terminó en esta situación? No, creo que amenaza no. No, no, no. No sabemos bien el caso, qué es lo que ocurrió entre el cliente y ella, o el cliente y la otra amiga. Era... Porque es un cliente de la calle. Sí. ¿Y un cliente habitual de Samantha? No sé si habitual, pero de la zona roja es. Bien. La otra chica que nos decías, que recibió golpes y que fue quien le indicó dónde estaba Samantha, ¿está de algún modo protegida? ¿Pudo brindar declaración? ¿Pudo brindar declaraciones? Sí. Lo que me había dicho la hermana es que vinieron a una camioneta blanca, le llevaron seis policías, pero de investigaciones, y estaba asustada porque no volvía. Supuestamente declaró, pero se fue al interior del miedo que tiene. Sí, por supuesto. Por eso preguntábamos, ¿no? Justamente si esta chica está con alguna clase de protección, porque este sujeto estaría libre. Sí, 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 sí. Bien. Bien, perfecto. La madre se entera recién por mí, el día miércoles, al mediodía de la familia, porque las compañeras que trabajan en la calle me comunicaron al mediodía, el día miércoles, y voy porque vivo cerca donde vive la familia de atrás, y se lo doy el comunicado, donde no sabía nada a la madre. Bien, sí, es de resistencia, la familia está acá, está acompañando en este momento. No, 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 de Barranquera. ¿Cómo? La familia es de Barranquera. Samantha es de Barranquera. Ah, bien. Bien, perfecto. Ella estaba solamente con su pareja ahí. Perfecto, te agradecemos muchísimo tu testimonio, y bueno, ojalá ayude también la visualización de esto para... Sí, nos decías... La causa se encuentra en Fiscalía 13. Bien, bien. Nosotros pedimos al gobernador que por favor tome cartas en el asunto sobre este tema. Bien, ¿hay testigos? ¿Sabés si se sumaron testimonios de alguien que pudo haber visto? Esto sucedió el martes. Cámaras, tiene que haber... Sí, ¿el martes a qué hora habría sido todo esto? A la noche, 12. Sí, no es tan tarde, hay movimiento todavía, mucho movimiento en la ciudad. Claro, y hay cámaras, por eso es lo que nosotros decimos que busquen las cámaras cerca del pediátrico, cerca del... La calle 4 y Ameguino. Bien. Toda esa zona. Perfecto. Y testigos también, si alguien pudiese haber visto algo y pueda llegar a aportar información para dar con el responsable de esto. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu testimonio, y bueno, ojalá ayude, como decía, a esclarecer también este caso y rogamos también por la recuperación de Samanta. ¿22 años, Samanta? Sí. 22 años. Lo que pedimos nosotros, por favor, justicia, que la causa pase a género, porque si queda ahí nomás, va a ser como una causa común. Es lo que me explicaron. Bien. Por eso queremos que vaya la causa a género. Está en Fiscalía número 13 el expediente. Bien, perfecto. Vamos a seguir de cerca el caso. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias. Muy amable. Una amiga de Samanta, Sammy, como se la conocía, esta chica que recibió un impacto de bala, está peleando por su vida y son sus amigas que desde el anonimato, por el temor a las represalias, por temor a este sujeto que está identificado y es un concurrente, decía, de la zona roja, pidió resguardar su identidad. Continuamos. Y hay más noticias en Noticiero Nuevo al mediodía.